¡Pie! 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 Vos tenés un ataque. Es eso lo que tenés. Y yo sé muy bien por qué. Y sé muy bien también por qué no fuiste a lo de Daniel. ¡Bárbaro! Seguís adivinando mi amor muy bien. ¿Qué me estás cargando? Yo te voy a explicar una cosa, Mariana. Toda esta película que vos te estás armando no tiene sentido, te lo aseguro. ¿Cuál película? Vos tenés que no me des cuenta. ¿Cuál? La mina de Daniel que tiró onda. Eso lo sabía bien, lo viste. Bueno, y a vos te agarra un ataque de celos. Es eso. ¿No me conocés? No, no, no. No es eso. Mariana, ¿cómo podés pensar? ¡Alejandro! A mí no me importa lo que vos pensás, sino lo que pasa con los demás. No, no, no. ¿Cómo pensás que Samina es capaz? Esa idiota tampoco me importa, Alejandro. ¿Lo ves? Tienes un ataque. Por supuesto que tengo un ataque. Pero no con ella, sino con vos. No, Mariana, ¿qué te pasa? ¡Alejandro! No me mirás, no me oís, no existe. No, no, no. No te explicas, llámate. Mira, Alejandro. Así las cosas entre nosotros se terminan. Por favor, te lo pido, andate. De verdad, Alejandro, no quiero seguir hablando. Te lo pido, por favor. ¿Qué le estás echando, Mariana? Así es. Andate. Y después te la pasás llorando y llamando por teléfono para pedir disculpas. Se terminó esa historia. Por eso mismo, Alejandro. Y si tanto te molesta que yo te llame por teléfono, desconectado. O no, mejor, tirado. Sí, sí, sí. Bueno, nunca atento. Y seguro que no voy a ir, seguro que me voy. Pero te repito una cosa, yo no voy a atender el teléfono, me voy. ¿Escuchaste? ¿Entendés lo que es? Me voy. Sí. Bueno, está bien. No me grites. Yo no sé gritos. Te crees que tengo un grabador. ¿No sabés que sos una chiquirina caprichosa? Contarte a hacer lo que vos querés, alineza cualquiera. Por eso mismo, Alejandro, andate. Vos querés la tenés tan clara, que sos tan maduro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy contenta de ser como vosotras. Pero si te vas, Mariana. Mejor que a vos. ¿Cómo? Me vas mejor que a vos. Sí, seguro. Matate, Alejandro, no me pate. Che, ¿qué pasa? Facundo, por favor, sube y seguir durmiendo. ¿Sube? Porque con el momento que te va a poner. Arame tranquila. Facundo, Facundo, tu hermano y yo, estamos discutiendo. Ay, no me había dado cuenta. Diga que estamos jugando al fallo. Por favor, delicate a tu vida y dejame a mí en paz. ¿Estamos? Estamos jodidos. Andate. ¿Ves? Bueno, parece que una chica quiere echar a todo el mundo. Ay, encima me cargas. ¿Y qué querés que ha? ¿Que llore? Sí, hermano, por tener que aguantarla. Yo no tengo remedio, porque la mala suerte me la digo como hermano. Pero vos, macho, zafá. ¡Curite! Hasta me dijiste que me fuera. ¿Qué hago? Ay, veo que se pusieron los de acuerdo los dos. Hacen gracia los dos. Qué maravilla. Yo mejor me voy. No, Mariana, Mariana, ven acá. Mariana, que bien. ¡Jame, jame! Vos te mirás acá un segundo, por favor. Facu, ¿podés ir arriba? Anda, dale. Bastado. Pero si me promete que van a terminar con los gritos. Porque después se despierta mi vieja. Y después Guillermo. Ella empieza el circo de verdad. ¿Sí? Bastala, macho, antes que se ponga peor. ¿Qué? ¿Qué no te vas? Que no se me da la gana. Sos pesada, andate. Si fuera esa niñita que te rompió la cabeza estaría sonriendo, ¿no? Cásate, no te soporto. Ah, no? Me vas a tener que aguantar. Ivana, sos muy pesada, ¿entendés? Sos una idiota. Mira, no tanto. Como para que dame cuenta que estás loco por esa pendeja. ¿Y algo que te importa? No, no me importa. Mira, yo no voy a tolerar del mismo tiempo. ¡Cásate porque te mato! Mira, yo no pienso irme. Mira, no te quiero volver a ver. No pienso irme, ¿entendés? Vos sabés que es muy fácil. Si vos me arrascas, yo voy y le cuento todo el edicto que tenés de alumno, ¿entendés? A mí no me amenazas. ¡Eso es una amenaza! Seguro que lo hago. Haz lo que quieras. Bueno, mirá que se te va a acabar la cintita, ¿eh? Haz el dibujo. ¡Vamos! Haz el dibujo. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no te vas vos, me voy yo. No puedo ni verte. Me das asco. ¿Arrogaste, eh? ¡Qué pelota! Pero yo no tengo más de seguir discutiendo, por favor. Todo se va a poner mucho más difícil. No, Mariana, no soy de calmar, no. ¡No me puedo calmar! Pero estás con un ataque de suelo. Sí, que hacías tus bocos. Y aparte son ridículos. Porque se te metió en la cabeza que yo estoy con esa vida. ¡No! ¡Pará de hablar! ¡No es eso lo que me pasa! ¡De verdad! ¿Qué hay? Que no te creo, Mariana. Bueno, pero no es tuyo. Mariana, no pasa nada con esa niña. Es la mujer de Daniel. ¿Qué crees? ¿Cómo pensás que yo puedo estar con esa niña? A mí no me importa lo que vos pensás, Alejandro. Si no, no, ¿qué está pasando? Estás ciego, sordo. No ves ni entendés nada, Alejandro. Entrenátelo una vez, por favor, y hacé a alguien. ¿Y qué crees que haga? Que vaya y la mate, que la orte. ¿Qué crees que...? Cuando lo vea Daniel, lo voy a hacer. Bueno, está bien. Mira, Alejandro, anda a hablar con Daniel y hacé lo que quieras. Si te pasa lo que tenga que pasar. ¿Y qué querés decir con eso? Que ahora yo tengo mucho sueño para seguir discutiendo y encima para no ganar nada. Haceme el favor, anda a hablar con Daniel y hacé lo que quieras. A mí me da igual. ¿Quién te tiene crilagón, eh? ¿Quién te entiende? ¿Vos? ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, no! Oh, no, 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 no. ¡Pues esto te vas a salvar de mí! ¡Te voy a arruinar! Llegá. Mirá que lindo que te ha dado todo. ¿Por qué eso, tarado? ¿Qué te pasa? Estoy repodrido, eso me pasa. Porque no te podés bancar ni vos mismo. ¿Vos te diste cuenta que arruinaste la fiesta? Ah, porque vos lo hiciste mejor. Sí, pero no tengo tu mala onda. Estoy cansado de eso. Si estoy así es por algo. Sí, porque no sabés tratar a la gente. Esto no se banca más. ¿Cuándo te vas? Ok, no hay arruinamiento. No entiendo como pude ser amigo tuyo tanto tiempo. Sos una egoísta. Ay, mirá quien habla, el rey del todo. Pero no seas pendejo. Yo soy como quiero ser, como se me encanta. Estoy podrido que me digan como tengo que ser. ¿Y si igual no le doy a nadie? Y menos a vos. Matate. Y cuando te vayas me mato. Y entonces preparate por lo que voy a mi. Ah, pero si no tenés a donde, no tenés a donde caer, no te mueres. Te quiero que vienes del susto antes de quedar acá con vos. No te eras el mártir, por favor. Y vos no seas idiota, te queda todo listo para vos solo. Espero que te debieras. Gracias por todo. No te pienso abrir, desgraciado. Te vas a poder abrir ahí afuera. Ya estás enterrado como para vivir. Te les voy a poner muy viejo de que. Así a verles. No soy Alejandro. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Quería hablar con Danielita. No. No creo que venga por un rato. Para realidad, no creo que venga toda la noche. Pero, estando vos acá, no la necesitamos. La podemos pasar muy bien los dos solitos, ¿no? Es que tengo algunos problemas con ser donde dormir y me hacen hablar con él. Ah. Bueno, yo te voy a solucionar todo. Vos, vos tranqui. No te pienso dejar solo y abandonado para nada. Es más, lo que no pienso hacer es dejar de salir. ¿Estás de acuerdo? No podemos salir así, ¿eh? A vos te va a hacer mal. No te preocupes, estoy bien. Hay que terminar con esta historia de una vez, ¿no? Y Guillermo tienen razón. Tengo miedo, hermano. Pero vos sabés cómo son estas cosas. Te lo escuché decir mil veces. Hay que animarse. Sí, 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 sí. Cierto, me pasé diciendo eso con los demás. Bueno, no es un momento de hacerlo. No lo dudes. Verdad, esto es distinto. Se trata de Pedro. Se trata de nuestro hijo, ¿entendés? Pero con más razón, entonces. Pero si usted no se llega a querer ir de casa. Yo no podría venir un día, Sibel. Yo me muero antes, ¿entendés? Si Daniel no viene, yo no me puedo quedar. Yo no te pienso dejar ir, ¿eh? A mí no me gusta quedarme sola. Además, vos tenés chorrando como para acompañarme. Lo mejor va a ser que yo me vaya. ¿Por qué no descansamos? Yo no quiero descansar. Porque yo no quiero tener problemas con Daniel. No quiero pelear. ¿Pero vos te crees que me importa algo? No, a mí sí me importa. Yo mejor me voy a decir. ¿Qué gato? ¿Cuánto se sigue creciendo en él? A él no le importa nada. No te las cuento. ¿De qué? Pase y pusele a ti. ¡Pase antes de que te mate! Sos una borracha arquerosa. ¡Te odio! Escuchame una cosa, Ivana. Esta vez no te se vas. ¡Te mato en serio! ¡Sos un abrazo! ¡Le voy a contar todo a Alejandro! Contale lo que quiera. Pero mira lo que sos. No podés ni hablar. Sos una pobre mía. ¡Dás lácteos! ¡Sí, por tu culpa! ¡Date! ¡Date! ¡Culpa andate! ¡No lo dices! ¡Date! ¡Date! No podés pensar así, mi amor. Te lo repetí mil veces. Y yo lo vi mil veces en el juzgado. ¿Vos no sabés cómo es Pedro? ¿Y? ¿Vos qué se sabe? Pero no seas tonta, mi amor. Esas cosas no van a pasar. ¿Pero cómo lo sabés? ¿Pero por qué tendría que hacer una cosa así? No sé qué es eso. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero puede hacerlo. Lo puede hacer perfectamente. No. No. Porque lo amamos. Porque le damos todo el amor del mundo. Le damos una familia. Eso no cuenta. ¿Por qué tendría que devolvernos otra cosa? No puedo dormir. Necesito hablar con ustedes. ¿Por qué haces acá? Perdóname. No es el mejor momento para mí. No es el mejor momento. Pero habla, dale, habla. Bueno, que no puedo seguir viviendo más en donde Víctor. Porque estamos un día más juntos y nos vamos a matar ahora. Sí, sí, te entiendo. ¿Y? Y que no sabía dónde ir a dormir. Pensaba ir a lo de mi vieja al country, pero es muy lejos. Y con el auto que yo tengo no llego. ¿Y? Y bueno, como sabía que me ibas a estar durmiendo, me levanté por acá. ¿Vos no tenés idea? ¿Alguna pensión? ¿Ese lugar donde vas a ti? No sé por lo que más donde ir. No vas a ningún lado. ¿Pero y dónde vas? Quédate acá. No, no, no sé ahora. Escuchame una cosa, Ricardo. Si viniste hasta acá para no aceptar ayuda, no hubieses caído. No, 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 pero no. Escuchame, no conozco Tales, no conozco Pensiones, no conozco nada. Así que si querés quedarte, te quedás. Y si no, te vas. Dejame de joder. Hacé lo que quieras. Yo sé cómo son las cosas. Vos estás enferma. ¿No es eso? Pedro, ¿de dónde sacaste eso? Yo sé. Vos estás mal de nuevo. Te dijiste no te sentías bien. Estás equivocado, Pedro. No, no, es de verdad. Y ustedes no me lo quieren decir. Tengo miedo, mamá. Prefiero que me digan la verdad. No estoy enferma. No te preocupes. ¿De verdad? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Pero ustedes? A nosotros nada, Pedro, nada. Ha dormido infinitamente. Haceme caso. Soñé con cosas lindas. No te preocupes. Yo estoy bien, de verdad, de verdad. Y acuérdate que mamá te queda mucho. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Ahora? Sí. ¿Qué esperabas? Era el momento. Pero estas cosas no se pueden decir así. No, no, no. Hay que hacer una reunión de directorio primero. ¿Y por qué no se lo dijiste vos ya que no tenés tan crédito? Porque los especialistas son vos. Y vos sois padre, ¿no? ¿O te olvidaste? No, no, no. No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces? Nada, necesito hablar con ustedes. No hay problema. ¡Ay, no puede ser! ¡No está dejando mi hijo! Ayer llamó Marcos. ¿Está bien? Bien. Se está recuperando. Y bueno, yo sé cuál es. Bueno, aquí hablamos mucho. Hablamos de nosotros. Entiendo. Me parece bien. Supongo que no nos despertaste para contarnos esto, ¿no? Lo que pasa es que hablamos de tantas cosas. Me hizo recordar. Es tan difícil todo, chicas. Bueno, para no, pero si él te llamó quiere decir que le importás. ¿Te parece? Después de tanto tiempo, ¿sí? Sí, sí, mamá. Por algo te llamó. ¿Vos qué pensaste, mamá? Yo nada. Es un asunto que ustedes no me daban cualquier momento. Pero, ¿qué decís, nena? Si mamá y papá van a estar juntos, también nos interesa a nosotros. Pará, pará, Karen. Solamente fue llamado. Nada más. Buen día. Buen día. Buen día, lindina. ¿Qué nos traes? Muy bien. Hoy me vas a disculpar. No pienso afectarme. Pienso disfrutar un domingo... Tranquilo. Totalmente. Entonces, ¿cómo en la cocina traer el desayuno? Bueno. Ah, qué listo. Qué delicia, ¿no? Hoy podemos dejar dormir a los chicos hasta donde quieran, ¿no? ¿Qué te parece? María, de todas maneras, va a seguir hasta la tarde. Debe haber llegado de madrugada, ¿no? Uy, sí. Eso. Una menos. ¿No te parece si le damos un somnífero rápido y aprovechamos el domingo bien como sería? Qué buena idea. Ay, no miras que un pie en la sala, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te levantaste? ¿Qué? Tengo que hacer esa fecha de portería y no me sale una. No te preocupes, Facu. Vos no me voy a despreocupar. Alejandro me dijo que me iba a llegar y me hice a Córdoba. Yo te digo que no te preocupes. También no debes ver el diario. Debes accionar, subimos y te doy una mano. ¿En serio? ¿Vos has sabido de eso? ¿Qué te pasa, pibe? Yo fui la mejor nota en el primario en las clases de rujo. Querrás decir de plástica. Pero vos sos más activo que lo grisco. ¿Ves? Esto me pasa por meterme donde no me llaman. Me lo merezco, me lo merezco. Pero no van a conseguir nada. A mí no me van a congelar. Voy a disfrutar este domingo. Hoy soy invencible. Concedido. No vale, no voy a ir. Concedido. Lo he hecho en la cocina. Ya no tengo al menos una de las manos. Se lo sabe. Yo soy un paracaidista No tendría que haber venido Y lo peor es que no se cayó con mi vida Con todo y con todos ¿Eso no incluye a Mariana? Ya volvemos con más y lo extrañamos